Hola Tauro, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida para estos siguientes 7 días. Recuerden Tauro, acabamos de pasar el portal 11-11 y no quiere decir que el portal solamente dure ese día, sino que sea abierto a partir del día 11 de noviembre. Muchos dicen que va a estar abierto por 11 días, muchos otros dicen que llega hasta el 11 de diciembre, así que hay que aprovechar al máximo esta energía de este portal. Recuerden que nos habla del poder materializar o manifestar en nuestra vida, nuestra realidad física, situaciones emocionales que nos van a traer balance y justamente sale la carta que dice las emociones están a flor de piel y esto nos habla de una super luna también. En la base Tauro de momento se está quedando la carta que dice tu trabajo duro está por dar sus frutos. Esta carta nos está hablando sobre todo también de la luna nueva en el signo de Capricornio. Recuerden que Capricornio nos habla de muchísima riqueza, de mucha abundancia, de mucha ostenticidad, de muchos lujos también. Así que es una muy buena carta. Las emociones que están a flor de piel. Para muchos incluso ha podido empezar todo esto durante la energía del eclipse. El eclipse que tuvimos este 28 de octubre me parece que fue pasado. Tauro, ha podido sentirse sobre todo particularmente para ustedes muy difícil. Algunos han podido pasar los días sin apenas notar la energía de la luna llena con el eclipse. Otros tal vez ni siquiera se habían enterado, pero otros sí la han podido pasar mal. Recuerden que cuando estamos dentro de una colectiva, como es todos nosotros que estamos despiertos espiritualmente, no todos vamos a tener las mismas experiencias divinas al mismo tiempo. Porque tiene que haber un grupo que mientras que está sanando, el otro ya esté sano para que nos pueda ayudar a traer balance. Por eso es que hablamos también de los seres divinos, de las almas gemelas, de amas gemelas, las otras personas que estén despiertas espiritualmente, que también lean el tarot, etc. Así que Tauro, esta carta, lujos, riqueza, me da mucha energía, de verdad, algo que brilla. Tómenlo si es que les resuena. Y mira el panorama completo. Esta es la luna llena en el signo de Sagitario. Y miren que esta carta, más que todo, nos está hablando de dejar de enfocarnos en los detalles, Tauro, porque aquí lo que llega es algo mucho más grande. Y en la base se queda la carta que dice, trabaja a través de tus miedos. Hay muchas cosas que debemos dejar atrás, sobre todo, Tauro, que es muy posible que para muchos el eclipse les haya puesto el foco, digamos, en cosas que ya debemos soltar o de lo cual debemos despedirnos o situaciones que ya no debemos darle cabida ni energía en nuestra vida. La carta de mira el panorama completo es, más que todo, Tauro, no se preocupen cómo es que esto va a pasar. Solamente sepan que aquí hay una manifestación que está por manifestarse, valga la redundancia. Aquí está la carta, como dije, trabaja a través de tus miedos la luna nueva en Scorpio. Tauro, me parece que esta carta le ha salido a otro signo también. Siento un poquito la energía de Déjà Vu, pero me olvidé de decirle en todo caso a ese signo que justamente el 13 de noviembre estamos teniendo la luna nueva en el signo de Scorpio y va a ser una luna nueva bastante melancólica, pero también bastante, no nostálgica, pero de una forma, de una forma bonita, no de una forma triste. Hay muchas cosas que finalmente ustedes van a ver cómo empiezan a evolucionar en sus vidas. Pequeñas señales, llamadas, personas que de la nada aparecen en su vida que van a empezar a conocer incluso también que les pueden traer oportunidades financieras, materiales. Así que Tauro, hablando de oportunidades financieras y materiales, creo que muchos de ustedes están presintiendo que de verdad esto está acercándose, porque literalmente acá está la carta del rey de pentáculos. Rey de pentáculos, reina de pentáculos y los emperadores, emperatriz y emperador, ambas son las parejas divinas que más abundancia nos hablan en el tarot, que más riqueza, que más prosperidad en forma material tienen. Así que rey de pentáculos, justamente que hablábamos de sentir que la abundancia y la prosperidad está llegando hacia ustedes. Creo que muchos están presintiendo de verdad aquí algo llegar. Puede muy bien ser una persona incluso también rey de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, la carta del cuatro de espadas. Esta pausa en la cual ha podido estar la vida de muchos de ustedes finalmente llega a su fin, porque recuerden que la carta del cuatro de espadas usualmente está la persona aquí sola, pero aquí está acompañado o acompañada de alguien más que viene como no solamente a despertarlo de este sueño, Tauro, sino a traer compañía, a traer paz. La soledad se termina. Usualmente hay una sola persona en la carta del cuatro de espadas, porque justamente nos están hablando de entrar en una época de autoconocimiento, donde empezamos a entender qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos de verdad, empezamos a madurar, a crecer, etcétera, pero siempre está la persona sola y aquí hay dos personas. Nos hablan de que esa sensación de buscar, digamos, respuestas de la vida, etcétera. Finalmente se termina ese capítulo, Tauro, para poder darle la bienvenida aquí, para poder darle la bienvenida aquí a alguien particularmente. Dos de copas, signos de agua, cáncer, escorpiopisis, la intuición de ustedes les está indicando, Tauro, de que aquí llega una persona. No sé si puede para algunos incluso llegar de lejos, ¿sí? Puede que Chile sea importante incluso para muchos también. Tómenlo solamente si es que les resuena. Me da el nombre Darío. Siete de copas. Juro por Dios que yo estaba sintiendo que iba a salir esta carta, más que todo porque estábamos hablando, ¿no? Del rey de pentáculos que nos habla de recibir mucha abundancia. Y cuando viene mucha abundancia, Tauro, también vienen oportunidades que no necesariamente son buenas y no debemos aceptar. Por eso está el siete de copas aquí. El siete de copas en esta carta particularmente es el tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Ustedes van a saber diferenciar las propuestas que de verdad valen la pena, de las cuales, digamos, no deberíamos perder el tiempo en, ¿sí? Así que nuevamente signos de agua por aquí. Ustedes van a saber discernir qué es lo que les conviene a ustedes, Tauro. Qué es lo que es mejor para ustedes y qué es lo que realmente los va a hacer felices. La carta de la fuerza nos está hablando de la energía del Leo también. Recuerden que es el arcano mayor que nos habla de resiliencia, que nos habla también de mucha sabiduría, pero sobre todo de que todas esas situaciones que ustedes han pasado han podido ser dolorosas, pero eran necesarias para su crecimiento. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Qué es lo que está por ocurrir esta semana. Tauro, para muchos siento que aquí viene alguien, alguien con quien, sí, literalmente viene alguien. Aquí viene alguien con quien ustedes han tenido tal vez algún tipo de desacuerdo, ¿sí? Tal vez algún tipo de desaveniencia, pero miren esta carta del siete de espadas. El siete de espadas en este tarot es bastante diferente. No solamente nos está hablando, eso sí, de alguien que puede usar la labia, digamos, o el habla para poder cambiarles el pensamiento a ustedes, para poder tratar de manipularlos o simplemente decirles las cosas que ustedes desean escuchar, Tauro, pero que de verdad no es una persona que valga la pena, ¿sí? Puede ser una amistad, puede ser una persona con quien trabajamos, puede ser incluso un familiar, ¿sí? Recuerden que la toxicidad no conoce de lazos de sangre. Cuando ocurre, lamentablemente pasa y puede pasarnos a cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero esta carta nos habla de un karma que se le regresa a esta persona. Si se dan cuenta, está a punto de caer en una trampa. Y está a punto de caer en una trampa justamente por toda esa habladuría que haya podido haber de por medio. Y ustedes se van a enterar de esto, Tauro. Ustedes se van a enterar de qué? De que alguien ha recibido el merecido que estaba pendiente, digamos. Aquí hay alguien que no ha actuado de buena manera, de buena fe con ustedes, que no ha actuado, digamos, de forma coherente sus actos con sus pensamientos, etc. Y sobre todo que está a punto de recibir, digamos, como decir una cucharada de su propio chocolate, si hay alguien que está de verdad, está por regresarse literalmente el karma del mal que les hayan podido hacer a ustedes, Tauro. Y ustedes están por enterarse de esto. Alguien se los va a contar, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto también. Así que la carta del emperador. Recuerden que habíamos dicho que emperador y emperatriz eran justamente la pareja más divina. La carta del 6 de copas y en la base se queda la justicia. Les juro, Tauro, que ya perdí la cuenta de cuántas veces ha salido la carta de la justicia durante esta semana muchos signos de ustedes, a los otros signos, mejor dicho. Porque literalmente no solo estamos en el mes número 11, acabamos de entrar en el portal número 11, que va a estar, como ya les dije, abierto por 11 días o hasta el 11 de diciembre. Así que la carta de la justicia nos habla de este balance. 6 de copas, signos de agua, cáncer, escorpiopisis, géminis, libra, acuario, aquí también. Y tengan muy en cuenta, Tauro, que el 6 de copas es mucha nostalgia, pero también es el estar destinados a conocer a alguien que va a cambiar nuestra vida. Si es que esa persona todavía no ha aparecido, no se preocupen, Tauro, que no tarda en llegar. Aquí nos están hablando literalmente de una unión y sobre todo con la carta de la justicia de que ya es hora. En la base se queda la carta que dice dudas. Libero la necesidad de conocer todas las respuestas. De eso justamente estábamos hablando con la carta, ¿no? De mira el panorama completo. No se enfoquen en los detalles, cómo, cuándo, es que dónde va a pasar. Simplemente sepan qué va a ocurrir y que eso sirva de confianza, de fe para que esto se manifieste. La carta de éxito. Sé que no hay mayor objetivo que el amor. Y la última carta dice empatía. Estoy abierto a ver ambos lados de una situación. El hecho de ser empáticos, de entender por lo que la otra persona ha podido pasar para actuar de la forma en la que actuó, no solamente los hace a ustedes, Tauro, las personas más maduras en la conexión, sino que también ustedes le están demostrando al cielo, al universo, como quieran decirle el hecho de que ustedes están listos para más. Que ya no tienen una mentalidad tal vez, no, un poco temerosa, si es que lo ha habido en el pasado. Aquí está el mes de mayo, mes de cumpleaños de muchos de ustedes. Muchos aquí de verdad son almas o llamas gemelas, sí, la carta del emperador. El mes de enero y el mes de noviembre, el mes número 11, el número 11 literalmente puede llegar a ser importante para muchos. Muy bien. Aquí salieron cuatro signos. Y ahí están ustedes también, Tauro. Aquí está Cáncer, signo de Virgo, signo de Tauro y signo de Géminis también. Puede que sea importante para algunos de ustedes. Hay bastantes letras, vamos a hacerlo en dos grupos, sí. Letra P, letra J, letra Q, letra L, letra B, letra Y, letra O y la letra U. Y aquí se forma la palabra U que sería tú U en inglés. Aquí está la letra B, la letra C, letra M, letra T, letra D, letra A y la letra E también. Sí. Aquí ha salido una corona que nos habla justamente de riqueza, de abundancia, de prosperidad para ustedes, Tauro. Signos de Tierra, presentes Tauro, Virgo, Capricornio. Y hablando de riqueza y prosperidad, miren cómo este billete que es súper chiquito incluso para poder sostenerlo, sí, un billete de cinco dólares. Tal vez algunos hayan encontrado dinero en el piso o simplemente guarden un billete en la billetera, en la cartera como de buena suerte. Tómenlo en cuenta también, Tauro, si es que les resuena este patín de hielo. No sé si a algunos les gusta ese deporte o incluso ya esté haciendo bastante frío, sepan patinar en hielo, estén aprendiendo. Tómenlo si es que les resuena esa parte, Tauro, si es que no. Simplemente suelten ese mensaje. Y los crayones, que nos hablan sobre todo de que la parte difícil de una situación se termina, porque recuerden que esto representa también a los colores del arco iris. Tal vez algunos sean artistas, pueden también tener niños en casa, etc. Así que, Tauro, espero de verdad, de corazón, que esto no solamente les resuene, sino que se manifieste para cada uno de ustedes. Y simplemente, si es que en caso les ha resonado, los invito por favor a que le den me gusta al video y que no se olviden también de suscribirse al canal, de comentar y de compartir si es que en caso desean hacerlo. Solo por esta semana, Tauro, no voy a estar haciendo lecturas privadas. Me voy a tomar unas pequeñas vacaciones y ya luego voy a estar nuevamente retomándolas. Así que muchísimas gracias de verdad, Tauro, a cada uno de ustedes por todo su cariño, por todo su apoyo semana tras semana. No se olviden de suscribirse al canal que estamos teniendo en Instagram también, donde voy a estar subiendo mucha más información y vamos a estar mucho más conectados. Así que, Tauro, simplemente muchas gracias a cada uno de ustedes por toda su confianza y nos vemos muy pronto.